Buenos días. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al foro Regla Fiscal y Coyuntura Económica. Este es un espacio para el análisis y la reflexión nacional organizado desde la rectoría de la UCR, desde la Universidad de Costa Rica. Contamos el día de hoy con la presencia de tres economistas y docentes de la Universidad Pública. Tenemos a la máster Roxana Morales, economista y docente de la Universidad Nacional, quien actualmente es la vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional. Contamos con la presencia de la máster Sofía Guillén, economista y docente de la Universidad de Costa Rica, y el máster Fernando Rodríguez, economista y docente también de las Universidades Nacionales de Costa Rica y ex viceministro de Hacienda durante la administración pasada. Antes de iniciar con la exposición de nuestras personas invitadas, quisiera hacer una pequeña introducción sobre el tema de hoy, con el fin de poner en contexto y problematizar un poco tal vez la discusión que tendremos. Básicamente y en sencillo, ¿qué es una regla fiscal? En términos generales, bueno, yo sé que tal vez las personas que nos acompañan el día de hoy van a profundizar sobre este tema, pero en términos generales es un cuerpo normativo que establece los lineamientos o las reglas del juego sobre la forma en que se debería gestionar el gasto público. La administración pasada, Solís Rivera, presentó una reforma fiscal integral por etapas, una primera etapa en donde se concentraban los proyectos para obtener nuevos ingresos, que ahora don Fernando también podría ampliar un poco de esto. Fue así como se dio una lucha, por ejemplo, por aprobar el proyecto de la lucha contra el fraude fiscal, se aprobó el proyecto contra el contrabando, así como otros proyectos como la ley de sociedades anónimas. También se presentaron sin ningún avance proyectos para reformar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Por otro lado, otra de las etapas de la reforma fiscal que se planteaba, la concepción era la parte de contención del gasto. Y ahí se presentaron reformas a las exonerones, a los temas de gestión sobre la caja única del Estado, y se ordenaron algunos temas, bastantes, en cuanto a las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Dentro de esta concepción de propuesta fiscal, el proyecto de reforma de regla fiscal se ubicó, y hoy tal vez en retrospectiva podría decir que tal vez un poco ingenuamente, en una última etapa, una vez que se hubieran cumplido las anteriores, sobre todo la de obtener ingresos frescos. O sea, se ubicó, se ubicaba una vez para, para aplicar una vez, o empezar a discutir y aplicar una vez que se contara con más ingresos, porque esta regla fiscal se concibía como un proyecto de disciplina fiscal, no de gasto. Entonces, por ejemplo, el proyecto buscaba que no se aprobaran nuevos proyectos en la asamblea sin contenido presupuestario, también desacelerar un poco el gasto durante un periodo prudente, mientras se alcanzaba un nivel razonable de equilibrio, se buscaba una regla con cláusulas más flexibles, y no se buscaba realizar recortes significativos, ni afectar la inversión pública, y menos se buscaba lograr un superávit a través de esta regla fiscal. Sobre todo se pensaba que esta visión de la regla fiscal sin aprobación de impuestos dejaba el ajuste solo al lado del gasto, y tendría que darse una desaceleración muy fuerte. El problema, y aquí me gustaría que Fernando cuando hable, se refiere un poco a ello, cuando haga su intervención, cuando este proyecto de regla fiscal se cambia, o que se concebía de una forma, se convierte en una moneda de cambio para aprobar impuestos, para aprobar el IVA, o para aprobar los proyectos que después se integrarán en un solo proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y que me gustaría que haga un poco referencia a ese tema, porque a él le tocó parte de esta negociación. Por otro lado, me gustaría que Sofía se refiera al tema que nos ocupa también con una pregunta. En este contexto en el que muchos sectores claman y exigen las acciones de reactivación económica, en momentos de una desimportante desigualdad social, problemas que algunos, como muchos, o casi todos se han incrementado como consecuencia de la pandemia, ¿qué panorama vemos para el futuro con una aplicación de la regla fiscal en su escenario más restrictivo? Y para Roxana, también desde la perspectiva como autoridad de las universidades públicas, con la aplicación de esta regla fiscal en un escenario también en donde es necesario reforzar o atender como consecuencia de estas desigualdades algunos temas sensibles para la población estudiantil, como el tema de becas, ¿qué panorama se visualiza en los próximos años, sobre todo en las inversiones que deben realizar las universidades públicas? Voy a iniciar dándole la palabra a Sofía Guillén por un periodo máximo de 15 minutos. Yo, si veo que están muy emocionados, yo les aviso como en el minuto 14 para que vayan concretando, para tener tiempo de las preguntas del público que nos ve por YouTube. Entonces, adelante, Sofía. Muchas gracias y bienvenida. Buenos días. Un placer compartir este espacio con don Fernando, con doña Roxana, con Marinela y gracias a la rectoría por abrir estos lugares de encuentro y discusión. Pues, efectivamente, como Marinela ha planteado, la regla fiscal es un debate ya de varios años, en particular, era el título 4 de la ley 9635, la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Fue un título del que se habló muy poco en los medios de comunicación masiva. La mayor concentración, digamos, de debate estaba en torno al IVA o al renta o incluso empleo público, pero casi no se habló de este cuarto título o capítulo que era la regla fiscal y que tenía o tiene enormes consecuencias sobre la capacidad de entregar bienes y servicios desde la función pública. ¿Qué hace la regla fiscal? La regla fiscal establecía cuatro escenarios en donde, según el nivel de deuda que tuviese el gobierno central, se tendría que ir recortando o limitando el crecimiento interanual del gasto. Entonces, en los primeros tres escenarios, en el caso inicial, si la deuda era inferior al 30%, se limitaba un poquito el crecimiento interanual. Si la deuda ya estaba entre 30 y 45, ya se limitaba un poquito más el crecimiento interanual del gasto corriente. El tercer escenario ya era si la deuda estaba entre 45 o 60%, que es hasta donde estuvimos 2018-2019, ahí se limitaba ya un poco más el gasto corriente. Y finalmente, el cuarto escenario, que es en el que entramos en este momento, es cuando la deuda superara el 60% del PIB, en cuyo caso ya no solo se limitaba el crecimiento interanual del gasto corriente, sino también el del gasto de capital, porque ahí se limitaba todo tipo de gasto. Entonces, según estos cuatro escenarios, según iba creciendo la deuda, iba limitándose el crecimiento interanual del gasto corriente. En este último cuarto escenario, que es en el que estamos, porque la deuda ya pasó el 60% del PIB, lo que sucede es que además hay una serie de medidas extraordinarias que la ley habilita a utilizar, que es congelar pensiones, que es incluso congelar salarios ni siquiera por costos de la vida, es decir, en términos nominales. Y además, a partir del 50% se activaba una cláusula que permitía no cumplir con todas las obligaciones de transferencias en partidas presupuestarias, en partidas específicas, perdón. Ahí hay un montón de programas sociales. Entonces, en realidad, la regla fiscal era toda una reestructuración de cómo iba a operar el gasto público en función del crecimiento interanual de la deuda. En aquel momento, lamentablemente, a mi criterio, no se debatió lo suficiente. ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso? Y un poco para responder la pregunta que Marinela me plantea de por dónde va la cosa o qué nos espera además en un escenario en el que queremos reactivación económica. Vamos a ver en qué se ha traducido la regla fiscal. ¿Qué ha hecho en la práctica? Vean esta noticia de agosto del 2019. Ahí se supone que estoy compartiendo pantalla y ustedes la están viendo. Esta noticia del 2019 anunciaba que el gobierno ya con la regla fiscal aprobada, ya hecha ley de la república, estaba aplicando recortes masivos en el presupuesto nacional, inclusive más fuertes que lo que la regla fiscal establecía. Es decir, la regla fiscal se convirtió en la excusa política para poder asumir recortes masivos, incluso más agresivos que lo que la propia regla fiscal establecía. Eso ha sido una constante en los últimos años. Este era el presupuesto para el año 2020 que se discutía en el 2019. De ahí resulta que también para el presupuesto 2021, es decir, el de este año, todavía con los rezagos de la crisis, también Hacienda presenta un presupuesto y le recorta 368 mil millones en gasto primario y nuevamente usa como referencia la regla fiscal, pero se vuelve más agresivo el recorte que lo que la propia regla fiscal determina. Por ejemplo, para este año el ministro detalló que el crecimiento que querían recortar iba a estar por debajo del límite que la regla fiscal estaba estableciendo en el escenario correspondiente. Entonces, esta ha sido la tónica, ¿ok? Desde que se aprueba la regla fiscal, vamos a ver, los recortes no son nuevos, aquí recortes hay a cada rato, yo cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa veía como le recortaban al Ministerio de Trabajo, al MINAE, al Ministerio de Cultura, y pues son los recortes de todo el tiempo, ¿no? Van despedazando de a poco la institucionalidad, pero la regla fiscal se convirtió ya en la justificación legal de un anhelo político-ideológico de recorte sistemático. Y lo han hecho, efectivamente, desde que se aprobó han utilizado la regla fiscal como parámetro e inclusive han procurado ser más agresivos que la propia regla fiscal. en la mesa multisectorial el gobierno de la república sin que los sectores de forma unánime se lo pidieran porque no se lo pedimos, eso quién se lo pidieron fueron las cámaras empresariales, eso no fue una solicitud unánime de la mesa, el gobierno se comprometió a realizar un recorte masivo nuevamente de forma más agresiva que lo que la regla fiscal determinaba ¿para cuándo? Para el otro año. Es decir, el presupuesto que van a discutir ahorita en septiembre para el otro año va a venir con recortes todavía más agresivos que los de los últimos dos años. Ese es el escenario que tenemos enfrente. ¿Qué significa eso en la práctica? Aunque sea gasto corriente y no gasto de capital ¿qué es gasto corriente? Bueno, es que ahí hay ciertamente disponibilidad de plazas por ejemplo acordémonos del conflicto que hubo con las cocineras del MEP a quien la asamblea legislativa no quería darles la plaza ya eran trabajadoras solo que estaban subcontratadas ¿verdad? Y entonces pidieron que por favor les formalizaran la plaza de una vez por todas porque son mujeres en su mayoría con muchos años de trabajar de cocineras en los comedores estudiantiles de escuelas y colegios que no tenían estabilidad laboral y entonces pedían que por favor se les diera ya la plaza después de tantos años y la asamblea legislativa recuerdo que les contestó no porque si hacemos eso sobrepasamos el límite que la regla fiscal nos ha impuesto vean para lo que sirve en la práctica la regla fiscal ¿verdad? La regla fiscal en la práctica significa menos recursos disponibles para partidas específicas ahí hay un montón de cosas que incluyen programas sociales pero también menos recursos disponibles para permitir que las personas funcionarias públicas en condiciones como estas cocineras con muchos años de tener sueldos muy bajos en condición inestable no puedan pasar ya a formalizarse de manera estable entonces en la práctica se ha convertido en una manera de limitar la capacidad de la función pública de entregar bienes y servicios de calidad otro ejemplo muy explícito es el regreso a clases yo como que los ejemplos suelen ser más de educación de escuelas y colegios porque es el sector con el que más trabajo llegan regresan a clases los muchachos y muchachas este año y resulta que habían escuelas y colegios en donde ni siquiera había alcohol en gel ni cloro porque en gran parte los recursos disponibles eran o muy escasos o estaban atrasados en entregas entonces eso es lo que significa recortar ¿verdad? a lo mejor uno dice ay sí sí que le recorten que montón de vagos tienen salariados bueno todo ese discurso mediático bueno en la práctica recortar significa que no hay que en el colegio de Santa Marta se está cayendo el techo y no hay plata para arreglarlo eso es lo que significa así de simple y finalmente otros ejemplos que quería mostrar se me quedan unos minutitos estos tres que les he mostrado son recortes en el presupuesto ¿verdad? que afectan a la persona funcionaria pública pero que afectan la entrega del bien o servicio que da el Estado y es que que estén malas escuelas y colegios ¿a quién afecta? a los niños niñas adolescentes a los padres de familia que mandan niños y niñas a escuelas y colegios en donde no necesariamente hay condiciones salubres en media pandemia para recibirlos bueno los recortes significan erosión en la calidad de los servicios públicos eso es lo que significan ¿verdad? en las universidades públicas ahora doña Roxana profundizará desde el conocimiento que ella tiene que ha significado también pero además la regla fiscal ha funcionado de excusa para esos recortes presupuestarios pero también vean que paradójico porque en el caso de empleo público en el proyecto de ley que está en discusión se supone que todos los funcionarios públicos actuales pasarían a estar bajo el régimen del nuevo empleo público ¿verdad? de salario global y lo que dice el proyecto de ley de empleo público es que si usted ahorita gana menos salario que lo que sea que le calcule mide plan y el servicio civil como salario global le iban ir aumentando hasta llegar al nuevo salario global y ahí se iba a quedar estancado si por el contrario usted ganaba más que lo que mide plan y el servicio civil le calcularan quedaba estancado de una vez pero resulta que entonces algunos funcionarios públicos dijeron bueno tal vez si me funciona bueno no nos engañemos porque lo que sucede es que ya mide plan advirtió que de todos modos no hay forma de mejorarle los salarios públicos ni siquiera en el escenario en el que la ley dice que se haría porque la regla fiscal frenaría esa mejora entonces nuevamente sale la regla fiscal como mecanismo de congelamiento porque en la práctica es un congelamiento salarial lo que están aplicando ahí y finalmente el último ejemplo que les quiero traer es el de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional si ustedes se van al sitio oficial de la presidencia de la república en donde plantean cuáles son los proyectos y medidas que el poder ejecutivo quiere negociar con el FMI se dan cuenta que vienen un montón de proyectos de ley de los que ya ustedes sabrán empleo público renta global etcétera pero además viene como parte del acuerdo con el FMI un decreto del poder ejecutivo ojo un decreto no necesita pasar por la asamblea legislativa el poder ejecutivo puede aplicar esto ya ok un decreto para el cumplimiento de la regla fiscal otra vez sale relucible la regla fiscal como la justificación legal de aplicar recortes masivos esta vez dentro de las negociaciones con el FMI vámonos a ver qué dice ese decreto que van a negociar con el FMI cuando ustedes se van a ver el decreto que es este que les estoy mostrando vean lo que dice básicamente básicamente lo que dice el decreto es que se van a limitar verdad se van a limitar la ejecución presupuestaria de ciertas partidas vean qué interesante en los presupuestos les recortan la plata que le dan a las entidades este decreto lo que hace es recortar la ejecución es decir aunque le den la plata no la puede ejecutar toda es decir tras de que le dan menos plata además no la puede ejecutar toda eso es lo que dice este decreto y este decreto aplica para varias varios clasificadores del gasto incluyendo las transferencias corrientes que son transferencias corrientes la plata que se le da al PANI es una transferencia corriente el FES que se le da a las universidades públicas es una transferencia corriente el fondo de FODESAF el mayor programa el mayor fondo de programas sociales de este país es una transferencia corriente bueno lo que dice este decreto es que esas partidas presupuestarias que de por sí ya van recortadas porque ya vimos que Hacienda y la Asamblea Legislativa las recorta además de la plata que se les dé no la pueden usar toda sino unos ciertos límites que les establecen entonces yo les les muestro estos estos ejemplos porque me parece que cuando ya uno desglosa cómo se ha utilizado esa regla fiscal que era parte de la reforma se da cuenta de que se ha convertido en la justificación legal de aplicar los recortes masivos que ideológicamente han querido hacer durante muchísimas décadas pero que finalmente ya hay una ley que les da esa potestad y ahí se salvan ninguno es decir ahí no se salva nadie porque aunque las universidades públicas tienen un debate sobre la legalidad de que les aplique o no la regla fiscal en la práctica he escuchado a diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa insistir en que no quieren darles más plata porque les da miedo violentar el límite de la regla fiscal entonces en la práctica lo utilizan como excusa política ¿qué significa esto Marinela? y con esto cierro vos me preguntabas ¿qué significa esto en el contexto de la reactivación económica? básicamente significa la 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 retracción digamos de la demanda agregada ¿verdad? el gobierno es un agente económico participa de la economía entrega bienes y servicios pero también compra y alquila bienes y servicios también es un empleador cuando vos vas disminuyendo su margen de acción perdés calidad en los servicios públicos pero además de ahí hay menos plata para hacer carreteras hay menos plata para poder invertir en educación pública hay menos plata para comprarle las pizarras al proveedor privado que las dará ¿verdad? hay funcionarios públicos que ya no podrán tomar tantos taxis o ir tanto al restaurante y al final se va golpeando al usuario que recibe el servicio público que recibe un servicio cada vez de peor calidad y a las familias que reciben salario por trabajar en la función pública es una medida que atenta contra la reactivación económica y que no ayuda en nada no te aporta en nada es decir ¿qué te aporta recortarle fondos a los programas sociales en un momento en el que además hay más necesidad de ellos? porque paradójicamente hay más desempleo más miseria y entonces más gente ocupará ingresar a la educación pública porque no puede pagar la educación privada bueno pero hay menos plata disponible esa es la paradoja del escenario que ha causado la regla fiscal muchas gracias Sofía agradecemos tu exposición en tiempo y detallando con ejemplos María Elena Sandy dice bueno así es hay muchos faltantes en escuelas y afectan a los niños esto me lo ligo con lo que ya para darle la palabra a Fernando en último caso en este momento de gran desigualdad ¿verdad? producto de muchas cosas estructurales y coyunturales en última instancia las poblaciones vulnerables son las poblaciones que más afectación digamos podrían tener en un futuro cercano y mediano también para decirles que recibimos un saludo por parte de Alejandro Muñoz Villalobos que saluda a sus colegas y felicita a la rectoría por el espacio con los mismos 15 minutos de tiempo muchas gracias Alejandro por estar conectado en este espacio y vamos a darle la palabra a Fernando con los mismos 15 minutitos cualquier cosa si está muy emocionado yo le también le hago señas adelante ok muchas gracias bueno este yo creo que ya con la presentación de Sofía hay algunas cosas que podemos aprovechar que se dijeron para poder adicionar otras vamos a ver yo creo que la regla en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones pudiera ser un instrumento que efectivamente contribuya uno más no el único a generar ciertas condiciones de estabilidad en materia fiscal sobre todo cuando cuando hay algún desorden en el movimiento del gasto a lo largo del tiempo o sea uno podría pensar que si si las si esas necesidades se pueden ordenar bajo algún marco este temporal eventualmente eso puede contribuir a poder este hacer orden digamos en materia de finanzas públicas ¿cuál es el problema y cuál es el gran pecado que tiene este proyecto? bueno son varios los inconvenientes yo creo que el primero es que debió haber partido de una base de ingresos mucho mayor o sea debió haberse empezado a aplicar a partir de que el país lograse alcanzar una cierta recaudación en términos del PIB ¿por qué? para evitar que se convirtiese la regla en un instrumento de ajuste y no de estabilización ¿ok? en ese sentido por ejemplo si hubiéramos logrado que se mantuviera pero en alguna versión original esa situación estaba esa norma que dijera bueno mire la aplicación de la regla va a ser a partir de que lleguemos al 15 o al 16% de carga tributaria o al 15 y 16% de ingresos corrientes con respecto al PIB entonces la regla pudo haber contribuido como un elemento adicional a un proceso de ajuste que también implicase movimientos en materia de ingresos y no haber dejado todo el ajuste como está sucediendo ahora recostado con el lado del gasto yo creo que esto hubiera sido fundamental para poder empezar ese proceso y haberlo hecho de una manera más ordenada lo otro es que si la regla depende del movimiento en el tiempo de la deuda yo creo que esto sí lo dijo Sofía o sea hay dos factores que entran a jugar digamos que lo van desatando o sea cuánto va moviéndose la deuda pública la deuda del gobierno central a lo largo del tiempo y entre más alta sea menor es el porcentaje de gasto con respecto a la evolución de la producción ok si eso es una situación nosotros debimos haber introducido una regla mecanismos que permitiesen evitar que la deuda creciera de manera acelerada o sea por un lado lo que decía al principio en materia de ingresos pero por otro lado también haber entrado a los factores los elementos estructurales de por qué la deuda en nuestra crece tan rápidamente no es solamente la existencia en los déficit en los niveles en los que está no porque la deuda depende de tres factores que le dan dinámica a lo largo del tiempo el resultado primario el nivel el decrecimiento de la economía y las tasas de interés y las tasas de interés de nuestra deuda son muy elevadas según el el trabajo que ha hecho en Bank of America el año pasado Costa Rica está entre el 10% países en el mundo con la deuda más cara propiamente estamos en el percentil 92 entonces quiere decir que teníamos o tenemos todavía espacio para haber entrado los factores estructurales que hacen crecer nuestra deuda y haber entrado también a ver eso porque claro si dejamos que la deuda se moviera libremente en el tiempo entonces cada vez íbamos a tener una regla más restrictiva y íbamos a hacer el ajuste únicamente por el lado del gasto el otro tema es que la regla tuviera un mecanismo de excepcionalidad de manera automática resulta que quedó de forma discrecional y yo creo que ese también fue un error de la aplicación de la regla ¿qué quiere decir esto? que en situaciones de crisis o en situaciones de emergencia que las dos las estamos viviendo en este momento las dos juntas la regla dejase de aplicarse automáticamente el artículo 16 de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dice que la regla se puede dejar de aplicar si hay recesión o si hay una emergencia que implique un nivel de gasto si no me equivoco superior al 0,3% del PIB ambas se cumplieron el año pasado pero el gobierno se negó a dejar de aplicar la regla entonces ahora lo que va a suceder es que para poder seguir aplicando la regla hacia adelante vamos a usar como referencia el gasto del PIB nominal perdón del año pasado que en este caso fue prácticamente negativo entonces cuando hagamos el movimiento a lo largo del tiempo eso quiere decir que el gasto el límite de los próximos años va a ser reducido por tener que haber utilizado ese año como referencia y ahí es entonces nuevamente donde la regla se convierte no en un mecanismo de estabilización sino en un mecanismo de ajuste de una manera muy violenta es más creo que Roxana se va a referir a eso pero si uno ve los datos exactos el año entrante vamos a crecer o deberíamos crecer en términos de gasto apenas un 1,92 y en el 2023 y en el 2024 un poco menos de un punto de un y medio por ciento en términos de crecimiento anual quiere decir que vamos a quedar creciendo inclusive por debajo de las inflaciones esperadas y en ese sentido la capacidad de las instituciones para poder ajustarse a las demandas de la gente se van a ver muy limitadas pero además vamos a tener un crecimiento real negativo y eso nos va a impactar a nosotros también desde el punto de vista de las universidades porque si no tenemos que ajustarnos al hecho o si no nos si nos vamos a ajustar al hecho de que también existe el decreto este 42.798 que Sofía explicaba que además viene de una forma muy restrictiva a afectar los ingresos por el lado del FES además de eso vamos a tener limitaciones en materia de crecimiento y aunque consiguiésemos recursos de cualquier lado no los vamos a poder utilizar entonces muchas partidas de gasto van a decrecer en términos reales en los próximos años la capacidad de las instituciones públicas para hacerle frente a las demandas sociales se va a ver seriamente comprometida durante ese tiempo incluyéndonos a nosotros dentro de las propias universidades esto quiere decir que si seguimos creciendo en términos de población atenderse si seguimos teniendo una demanda creciente de estudiantes que buscan ingresar a las universidades y con ello una demanda creciente de recursos para destinar las ayudas vía becas sin considerar que además por la situación social y económica del año pasado esa demanda pudiera crecer no vamos a tener capacidad para asumir esa demanda a lo largo del tiempo de manera satisfactoria porque nosotros nos vamos a hacer más chiquitos en términos de recursos vamos a tener un poquito más de plata y con eso desgraciadamente y digo desgraciadamente porque ahí entramos en una trampa vamos a cumplir lo que dispone el artículo 85 de la constitución o sea no nos van a dar menos plata nos van a dar un poquito más de plata todos los años pero resulta que esa plata enfrentándose a la realidad económica de la inflación y el crecimiento que va a tener el presupuesto va a significar cada vez menos capacidad para actuar entonces las universidades indudablemente en los próximos años bajo estas condiciones se van a terminar haciendo más pequeñas ¿cómo lo vamos a hacer? yo quisiera estar en los zapatos de Roxana o de sus colegas en las otras universidades eso es todo un reto digamos de palabras mayúsculas que no debería además ser una cosa que solo se tenga que solventar en esa vía creo que es suficientemente grande la situación como para que como universitarios todos nos pongamos a buscar soluciones a este problema o plantear la realidad de lo que eso implica decirselo a las autoridades de forma clara a las actuales y a las que vienen porque esto no es un problema además que se va a resolver este año el otro problema que tiene la regla es que bueno a partir del año entrante va también a capturar el gasto en inversión porque ya pasamos de concentrarnos en el gasto corriente al gasto total el año pasado el gasto de capital decreció casi un 40% propiamente un 38 y pico por ciento en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer es tener una capacidad cada vez más disminuida de contribuir por la vía del gasto público a dinamizar la demanda agregada o sea quiere decir que nosotros vamos a ir perdiendo cada vez más la posibilidad de generar o de introducir estímulos en la producción vía gasto público para que la economía se reactive más rápidamente y eso es una gran contradicción en relación con la situación que estamos viviendo porque si bien con los números que recientemente dio a conocer el Banco Central de que la economía decreció menos el año pasado de lo que se había hablado lo cierto es que siguen habiendo muchas dudas sobre la capacidad de crecer más este año con respecto a lo que se había indicado no solamente porque la pandemia ha sido más difícil de controlar durante este año lo que se tenía previsto el año anterior sino porque a nosotros nos está golpeando más fuertemente y ya eso obligó que esta semana por ejemplo se tomaran medidas adicionales y este descontrol desgraciadamente en materia sanitaria está pasando factura en otros ámbitos ya por ejemplo en materia de turismo algunos turistas internacionales han empezado a cancelar sus viajes a Costa Rica entonces si no introducimos estímulos para poder crecer más por la vía de la inversión pública pues entonces vamos a pasar mucho tiempo con un crecimiento muy raquítico que no va a poder atender los problemas del país a eso sumirle menos capacidad de formación de profesionales vamos a tener en las universidades bueno vamos a pasar muchos años literalmente haciendo nada en materia económica el otro gran problema que tiene la regla es que no aplican excepciones sobre la base de los problemas que se enfrenten ya sean por ejemplo estos en materia social o inclusive ambiental Costa Rica tiene compromisos asumidos en el acuerdo de París para poder disminuir sus gases y sus emisiones de gases de efecto invernadero los cuales deberían implicar ciertas acciones e inversiones y gastos para poder lograr esas metas bueno resulta que no tiene una excepción la regla para el gasto en materia ambiental es más si el país recibe como ha estado haciendo en los últimos meses donaciones o cooperación internacional para poder darle hacerle frente a estas obligaciones no las va a poder utilizar si eso implica inyectar recursos y gastar por encima la regla y de igual manera en el gasto social el año pasado por ejemplo el IMAS bueno también pasó pero en el caso del IMAS propiamente no solo vio reducida su capacidad de recaudación de ingresos porque se golpeó fuertemente la base contributiva de los cobros que ellos hacen a través de las planillas de las contribuciones sociales sino que además las tiendas libres en el aeropuerto los aeropuertos pasaron cerrados varios meses ahora el IMAS para poder identificar cuánto tiene que gastar hacia adelante desgraciadamente va a usar como base el 2020 y a eso también me voy a referir un momento entonces va a tener menos recursos pero una demanda creciente desde el año pasado porque la pobreza se incrementó dejamos de dar bonos proteger entonces tenemos una presión ahí latente de necesidades que todavía tenemos que atender y una entidad como el IMAS no se va a poder salir de la regla fiscal porque no existe ningún mecanismo de excepción salvo lo que dispone el artículo 16 que es temporal y no permanente y bueno el otro gran problema que tiene las reglas que desgraciadamente después de aprobar la Contraloría obligó a las instituciones y al Ministerio de Hacienda aplicarla sobre la base del presupuesto ejecutado y esto es particularmente dañino si consideramos el 2020 como base porque el 2020 fue un año donde varias entidades no pudieron ejecutar todos los recursos por imposibilidad material de hacerlo y en algunos casos porque no tenían los recursos disponibles para hacerlo cuando digo imposibilidad material porque algunos no tenían capacidad sea para ejecutarlo todo porque hubo una disminución en el ritmo de sus actividades gente que no estaba yendo a trabajar oficinas que estaban desocupadas servicios públicos que se gastaron menos pero esa va a ser la base para seguir midiendo la evolución del gasto en los próximos años entonces yo creo que tenemos que sentarnos a repensar hasta donde la regla puede ser un instrumento que de verdad contribuya a solucionar los problemas del país o se puede convertir en un obstáculo serio para tener un proceso de recuperación sostenido después de la pandemia yo estoy viéndolo en este momento más por un lado lo segundo que por lo primero y creo que nosotros deberíamos hacer una pausa en aplicación de la regla en este momento ajustarla quitando los como elemento que recalculo los datos del año pasado establecer excepciones sobre la base de los recursos de uso de recursos provenientes de terceras fuentes por ejemplo cuando existen donaciones o la generación de recursos propios y este entrarle al tema de la evolución de la deuda como un elemento que también juega en el cálculo de la regla y aplicarla sobre la base de que exista un mínimo de recaudación a partir del cual pueda empezar a aplicarse si no hacemos eso lo que vamos a tener para los próximos años de lo cual ya Sofía se refirió por ejemplo en materia salarial es un movimiento sumamente restrictivo y contractivo sobre la economía y en el caso de las universidades además una situación que insisto nos va a ser más pequeñas frente a las demandas de la población frente a las demandas del país y con una capacidad muy limitada de respuesta si ahora hay estudiantes preocupados por los recursos que se están dirigiendo a las ayudas vía becas yo no me quiero imaginar qué va a suceder con esos recursos en los próximos años entonces si nosotros no vemos esto ya como un problema para adelante en algún momento nos va a estallar en la mano y yo creo que nosotros necesitamos evitar que esa situación se presente muchas gracias muchas gracias Fernando hay una pregunta de Mauricio Gutiérrez que dice bueno comentario y pregunta en un minutito que te queda te la voy a hacer la regla fiscal parece una medida procíclica limita la inversión pública en un momento cuando debería aumentar pero él pregunta ¿cómo podemos presionar para eliminarla? es procíclica en efecto pero bueno desgraciadamente se planteó en un momento que había una necesidad de hacer varios ajustes y puede eventualmente insisto presentarse como una forma de abordaje que es parte de una serie de medidas de soluciones no solamente ella que es el problema que hay ahora todo está recostado y puesto sobre la base de la regla pero yo además creo que debería tener esas cláusulas automáticas de salida si hay caída en la producción no se aplica si hay una emergencia se desactúan estas cosas si los ingresos provienen de fondos de terceros eso no entra si estamos hablando de gasto para ayudas sociales no se contabiliza porque por lo menos a nosotros en las universidades nos ayudaría a sostener el gasto en becas y no que quede también limitado con esa premisa pero yo creo que hay que hacer el ejercicio económico el ejercicio de análisis intertemporal y quería decir mire si nosotros aplicamos esto de tal forma como está planteado lo que vamos a tener es una pérdida de funcionalidad del estado para atender las demandas de la gente durante los próximos años y creo que eso es algo que lo tenemos que hacer dentro de las universidades sentarnos nosotros a hacer ese ejercicio y decirle a las autoridades encontramos estos hallazgos tenemos estos problemas si usted quiere tener una sociedad que una economía que siga creciendo y una sociedad que pueda enfrentar los efectos posteriores de la pandemia la regla no es un instrumento que se ajuste a esa realidad muchas gracias bueno tenemos mucho trabajo por delante como universidad como grupos organizados dentro de las universidades y grupos de pensamiento también muchas gracias Fernando le doy la palabra a la señora vicerectora doña Roxana Morales los 15 minutos también muchas gracias buenos días Marinela Fernando Sofía y todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión muchas gracias por invitarme a esta importante actividad como decían los compañeros ahora yo creo que no se le ha dado a esta regla fiscal la importancia que merece ¿verdad? y yo creo que no hemos entendido muy bien qué significa a raíz de esto entonces yo me tomé el tiempo para elaborar una pequeña presentación donde nos pueda explicar qué significa esto tratar de exponerles a ustedes cómo funciona la regla fiscal y cómo está impactando ya el presupuesto de las universidades pero indistintamente que sean las universidades es todas las instituciones del sector público y cuál va a ser la afectación que tendremos a partir del otro año que implica una regla fiscal mucho más drástica ¿verdad? en cuanto a la contención o a la reducción del gasto público entonces recordando lo que dijo Sofía al inicio la regla fiscal establecida en el artículo 11 del título 4 de la ley 9635 establece cuatro niveles de regla fiscal nosotros en este momento para este año estamos en la regla C ¿verdad? que nosotros diríamos todavía para el 2021 está aplicando la regla fiscal aplicada únicamente sobre el gasto corriente en este caso cuando el PIB la relación deuda PIB es inferior al 60% del PIB se aplica la regla fiscal sobre el gasto corriente pero para el próximo año ya porque tenemos una deuda PIB que supera el 60% la formulación del presupuesto para 2022 tenemos que elaborarlo con una restricción del gasto total ¿qué significará restricción para el gasto corriente y gasto de inversión? ya ahorita les explico más claramente qué significa esto primero veamos las proyecciones del programa macroeconómico del Banco Central para 2020 vean que ya la deuda PIB superó el 60% del PIB es decir ya llegó el 68% para el 2021 para este año se espera que llegue al 72,5 para el 2022 se espera que llegue al 75% y en este gráfico que se publicó hace unos días del marco fiscal presupuestario en mediano plazo se puede observar que incluso para 2025 la deuda pública superará el 84% entre el 84% y el 87% y tal vez empezará a bajar un poquito ¿qué significa esto? vamos a empezar el próximo año con una regla fiscal D que es la más fuerte y va a mantenerse aplicada por muchísimos años hasta que la deuda PIB baje del 60% y volvamos a la regla C o que baje un poco más y vayamos a otros niveles de deuda y otros niveles de regla fiscal pero ya solo esto es un llamado a atención incluso dentro de las condiciones o más bien dentro de la información que se ha proyectado yo creo que vamos a pasar más de una década con una deuda PIB por encima del 60% y eso implicará que vamos a estar permanentemente en una regla C que es súper restrictiva ahora además de la regla fiscal digamos D que empezaríamos el próximo año dice que cuando se aplican o cuando llegamos a este escenario D no se ajustarán por ningún concepto las pensiones lo que mencionaba Sofía el gobierno central no suscribirá préstamos o créditos salvo que sean un paliativo para la deuda lo que mencionaba Fernando la restricción también total en el gasto de inversión y este importante que nos debe llamar la atención a todos no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base ni en los demás incentivos salariales ya este año incluso la Contraloría improbó presupuestos que incrementaran los salarios base de las personas o que incrementaran por anualidades esa restricción va a significar que vamos a permanecer aplicados en la regla D más de una década con cero incremento salarial ni por inflación ¿verdad? en este caso y esto significará que cada vez el salario real de las personas va a ser menor pero además tenemos otra condición además de que va a ser menor tenemos dentro del proyecto de ley para el Fondo Monetario Internacional está el proyecto de renta global este proyecto de renta global va a incrementar también los impuestos sobre la renta de los asalariados en este caso entonces además vamos a tener una reducción en el salario líquido que podamos tener la mayoría de funcionarios públicos que estén ubicados en salarios superiores a 500, 600 mil colones verán una reducción de sus ingresos por un aumento en los impuestos en este caso ¿qué tenemos también? también mencionaba Sofía vean que el título 3 en el artículo 15 menciona los destinos específicos en este caso en las universidades tenemos por ejemplo la ley de rentas propias o algunos destinos que teníamos nosotros y aquí lo que le da la potestad al gobierno es que considere la disponibilidad de ingresos para poder hacer la transferencia de sus recursos es decir les quita la responsabilidad de establecer el total del presupuesto de destinos específicos de hecho ya el año pasado las universidades públicas nos recortaron de forma unilateral 267 millones a cada universidad por las transferencias de rentas propias entonces ya el año pasado inició además como mencionaba también creo que es obvio Fernando hay una cláusula de escape que permite levantar esta regla fiscal pero no hay ninguna intención de los políticos de levantarlo a pesar de la emergencia nacional y a pesar de la recesión económica que se vivió el año pasado y que hemos tenido en este año también tenemos el artículo 17 que dice qué pasa con esos superávit libres que se generan por la aplicación de la regla fiscal dice que deberá reintegrarse al presupuesto nacional al año siguiente en que se generó para ser utilizado en amortización de deuda e inversión ahorita vuelvo con esto para que vean lo que significa esto y además establece una serie de sanciones donde estamos obligadas a las universidades y todas las instituciones a cumplir porque de lo contrario si no hacemos caso a esta regla a pesar de los recursos que hemos interpuesto las universidades públicas contra el título 3 y el título 4 de la ley 9635 cualquier incumplimiento se constituye una falta grave contra la hacienda pública y esto implicará medidas contra las personas que toman las decisiones al interno de las universidades o cualquier institución pública ahora bien aquí lo que muestro es un ejercicio cómo se calcula la regla fiscal el año pasado o más bien el 2020 empezó la regla fiscal con un 4,67% lo que se hace es tomar el crecimiento la tasa de crecimiento del PIB nominal de los últimos 4 años se saca el promedio en este caso estábamos en la regla C el 75% de ese crecimiento del PIB es un 4,67% esta fue la regla fiscal que se aplicó en el año 2020 para el 2021 tenemos un 4,13% que se calcula de la misma manera el crecimiento promedio de los últimos 4 años del PIB para el 2022 que ya nos mandaron un oficio desde la Contraloría la regla fiscal va a ser un 1,96% ¿cuál es la diferencia? para 2020 y 2021 la regla fiscal estábamos en la regla C que aplicaba límites solamente al gasto corriente para el 2022 en adelante y por muchos años como les mencionaba que vamos a tener una deuda PIB por encima del 60% vamos a tener una regla fiscal aplicando sobre el gasto corriente y sobre el gasto total y el gasto total incluye el gasto corriente más el gasto de inversión entonces ¿qué tenemos? también ¿cómo se aplica esta regla? que lo mencionaba Fernando en la ley 9635 nada más queda a nivel general el límite del crecimiento del gasto en este caso gasto corriente pues resulta que el año pasado el año antepasado hubo una discusión fuerte con la Contraloría y el Ministerio de Hacienda en cómo aplicamos la regla fiscal si solamente en los procesos de formulación del presupuesto o también en los procesos de ejecución del presupuesto resulta que decidieron hacer un híbrido aplicar las dos reglas fiscales sobre los dos momentos de formulación y ejecución del presupuesto entonces para este año nosotros estamos en este escenario tenemos la formulación presupuestaria para este año que se realizó el año pasado y lo que nos pusieron de límite fue instituciones tomen el gasto corriente que formularon el año pasado le aplican un 4,13 de crecimiento y ese es el máximo de gasto corriente que pueden formular en 2021 la mayoría de instituciones cumplió con esa regla fiscal en el proceso de formulación del presupuesto pero ahora viene la regla fiscal en el proceso de ejecución entonces ahora nos dicen bueno usted ya tiene esos recursos formulados pero no va a poder gastar todos esos recursos ¿por qué? porque en la ejecución presupuestaria resulta que el año pasado si yo formulé 100 millones de presupuesto en gasto corriente y no gasté los 100 millones depende de cuánto gasté voy a poder gastar este año y entonces le voy a aplicar un 4% un 4,13% a lo que gasté el año pasado y ese va a ser el límite de gasto corriente que voy a tener este año a pesar de que tenga los recursos es decir aunque tenga la plata formulada no voy a poder gastar esa plata entonces por ejemplo si en la formulación presupuestaria el gasto corriente se encuentra en el límite de la regla fiscal supongamos que son 115 mil millones de colones no se podrán incorporar nuevos recursos al presupuesto en gasto corriente a lo largo del 2021 es decir todos los presupuestos extraordinarios que vamos a hacer a lo largo de este año no podremos incorporar recursos en gasto corriente si ya estamos en el techo de la formulación presupuestaria a pesar de que nos hagan transferencias del gobierno en algún tipo de transferencia venta de bienes y servicios es decir generación de ingresos propios o transferencias de otras instituciones convenios de cooperación en universidades proyectos por ejemplo que se ganen a nivel internacional que impliquen recursos ingresos para la universidad si ya estamos en el tope de la formulación en gasto corriente no podemos meter esa plata en gasto corriente solo la podríamos meter en gasto de inversión porque este año no tenemos límite de inversión entonces podríamos formular inversión o que podríamos hacer bueno para meter la plata que Fernando se pegó en un proyecto a nivel internacional no sé 5 millones de colones tendría que quitarle 5 millones a alguien mandarlos para inversión y meter la plata de Fernando para que pueda ejecutar su proyecto en ese nivel estamos en cuanto a la afectación en la preceso formulación pero llega otro proceso ahora resulta que yo puedo meter la plata en el presupuesto porque tengo margen pero cuando llegan a controlarme la regla fiscal en ejecución resulta que yo la puedo presupuestar pero no la voy a poder gastar ni un colón ¿verdad? porque si yo estoy en el límite de más bien si yo ingreso los recursos pero la ejecución del presupuesto del año anterior fue más baja de lo que ese presupuesto eso va a comprometer los recursos que voy a poder gastar este año entonces eso significa que aunque tenga plata no la puedo presupuestar y aunque pueda presupuestar un poquito más de plata si ya me estoy pasado en regla fiscal en ejecución no voy a poder gastar esa plata que ingrese el presupuesto ahorita les explico con unos datos ahora esto es este escenario del 2021 y esto es lo que estamos enfrentando ¿qué viene en 2022? para 2022 vamos a tener el gasto corriente que se presupuestó en 2021 le vamos a aplicar un crecimiento de 1.96% y ese es el máximo de crecimiento del gasto corriente que yo voy a poder formular en 2022 pero además depende del gasto total que formule en 2021 voy a aplicar el 1.96% y ese es el máximo de gasto total que voy a poder formular en 2022 en este caso vean que en el caso anterior yo podía incorporar recursos nuevos en inversión ya para 2022 si estoy en el límite también de gasto total aunque me regalen 100 colones no los voy a poder meter al presupuesto si tengo inversiones o algo y que me está generando alguna renta no voy a poder meter ese presupuesto dentro de la institución a pesar de que exista ¿verdad? entonces ahí imposibilita cualquier forma de ingresos nuevos sea por transferencias del Estado o por ingresos propios de ventas de bienes y servicios vean lo grave que significa esto que nos dicen ustedes traten de buscar recursos propios pero no los van a poder presupuestar y no los van a poder gastar si están dentro del límite de la regla fiscal y lo peor para 2022 es que depende de cuánto logremos ejecutar e inversión en 2021 ese va a ser el techo de ejecución del 2022 es decir voy a poder gastar en 2022 lo que gasta en 2021 más el 1,96% ahora entonces viéndolo en números para que comprendamos esto hice un ejercicio con los tres digamos tres escenarios supongamos que tenemos un ingreso de 100 mil millones de colones en 2019 resulta que para la formulación del 2020 por regla fiscal solo puede crecer un 4,67% eso significa que lo máximo que podía presupuestar en 2020 104 mil millones lo máximo en 2021 en gasto corriente son 108 mil millones aplicando la regla del 413 para 2022 lo máximo que voy a crecer es un 1,96% es decir 111 mil millones calcular la regla fiscal para los siguientes años que sería para 2023 y 2024 tomando la proyección de crecimiento del PIB que ya tiene el banco central para el 2021 y 2022 y esto nos da que la regla fiscal posiblemente en 2023 serán unos 64 y en 2024 es un poquito menos de unos 64 entonces este límite de gasto corriente nos va a decir esto es lo máximo que puede ir formulando esta institución año con año ahora ¿qué pasa en ejecución? veamos ahorita solo ejecución en ejecución ¿qué pasa si de estos 100 mil millones en 2019 solo logró ejecutar el 97% en gasto corriente eso significa que gastó 97 mil millones le aplico el 467% lo más que puede gastar en 2020 es 101 millones aunque haya formulado 104 mil millones para 2021 lo mismo la institución pudo haber formulado 108 mil millones y cumplió la regla fiscal en proceso de formulación pero llega el proceso de ejecución y nos dicen usted de estos 108 mil millones lo máximo que puede gastar son 105 mil millones es decir 3 mil millones los va a tener que su ejecutar en 2021 o meterlos a inversión porque en 2021 todavía no tengo la restricción sobre la inversión ahora esto significa si ustedes ven la primera línea gasto corriente del primer cuadro la primera línea de la ejecución y la primera línea de su ejecución obligatoria es el monto que voy a tener que su ejecutar en gasto corriente año con año o sea que no voy a poder ejecutar aunque pueda formularlo por el límite de la regla fiscal este monto va a variar ¿qué pasa? si en lugar del 97% hubiera gastado un 90% pues estos límites van a ser mucho más bajos en los años siguientes ¿qué tenemos? en 2020 posiblemente yo pude haber presupuestado 104 mil millones pero no gasté el 97% puede ser un 95% o hasta menos ¿por qué? porque ya se mencionaba en 2020 tuvimos la afectación del COVID y todas las medidas que obligaron a muchas instituciones a su ejecutar ¿verdad? por contención del gasto además por reducción de ingresos y por que las actividades en el caso de las universidades públicas se vieron en el mínimo ¿verdad? lo que son giras actividades de docencia etcétera entonces esta su ejecución castiga la posibilidad de ejecutar los años siguientes aunque hayan recursos ahora ¿qué pasa a partir de 2022? supongamos que en 2021 tengo formulados 30 mil millones para inversión 108 mil millones para gasto corriente 30 mil millones para inversión y el gasto total formulado para 2021 son 138 mil millones resulta que es muy difícil gastar todo lo que se tiene presupuestado para inversión ¿por qué? porque mucho de esto responde a obras que están adjudicándose que están en proceso de adjudicación que están en proceso de desarrollo y los pagos se van realizando conforme van avanzando las obras entonces puedo tener recursos comprometidos pero si no los gasté si no hubo un efectivo un cash que salió no es ejecución entonces supongamos que para 2021 logro ejecutar el 50% de esos 30 mil millones de gasto de inversión esto significa que estos 30 mil millones se me traducen en 15 mil millones que gasté tenía un presupuesto 138 mil millones y solo gasté 120 mil millones ¿qué pasa para 2022? resulta que ahora la regla fiscal va a aplicar sobre el gasto corriente como venía haciéndose pero además sobre el gasto total si yo en 2021 solo gasté 120 mil millones le aplico el 1,96% de gasto total que puedo realizar el próximo año y me da 123 mil millones entonces vean lo grave yo puedo presupuestar 141 mil millones el próximo año pero tengo que subejecutar 18 mil millones de colones ¿por qué? porque es el castigo por no haber ejecutado todo el gasto de inversión entonces imagínense qué puede pasar con las obras que nosotros podríamos tener adjudicadas que las obras que pueden estar en proceso de licitación o este y cómo hacemos para pagar esos compromisos incluso vean que si nosotros teníamos 30 mil millones suponiendo que los ingresos son 107 mil millones de estos 11 mil 108 mil millones me sobraron 3 mil millones más los 15 mil millones que me sobraron de inversión vean que lo máximo que yo puedo el próximo año ejecutar son 15 mil millones o sea ni siquiera lo que me queda del superávit lo puedo meter al presupuesto entonces esto es sumamente grave porque esto va a comprometer el presupuesto de las universidades y estamos hablando aquí de universidades o de cualquier institución imaginemos un ministerio de obras públicas donde tienen las obras que no se van a ejecutar el 100% durante el año no se va a gastar la plata durante el año entonces eso significa que en los próximos años nosotros bajo este supuesto estaríamos subejecutando o teniendo que subejecutar esta plata ahora ¿qué pasa con esta plata? no la voy a poder gastar no la voy a poder meter en el presupuesto el otro año entonces ¿qué es lo que dice la regla fiscal? entonces volvemos a lo que les mencionamos artículo 17 tal superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente aquel en que se generó dicho superávit para ser utilizado en amortización de deuda o en inversión pública entonces en este caso vamos a tener que toda esa plata que se subejecuta no la voy a poder gastar no la voy a poder presupuestar y va a afectar significativamente los procesos de inversión y la inversión pública a partir del próximo año ahora bien lo que les mencionaba ¿qué pasa? si en 2020 no ejecuté el 97% sino solo un 95% vean que ya los límites de ejecución van a variar ya no voy a tener que subejecutar 18 mil millones sino 20 mil millones ¿verdad? entonces cada vez si el 2021 va a ser un año crítico en que lo que yo logre ejecutar en inversión ese va a ser el techo de inversión a ejecutar en los siguientes años ahora ¿qué tenemos entonces como resumen de afectaciones? en el caso de universidades públicas se violenta totalmente la constitución política ¿verdad? tenemos que las rentas del fondo especial no se pueden ser abolidas ni disminuidas vean que a nosotros nos están tomando universidades con un presupuesto 2020 y 2021 que está recortado por el acuerdo en la comisión de enlace en 2020 se recortó 35 mil millones y en 2021 27 mil millones de colones el compromiso fue devolver ese presupuesto pero ¿qué pasa si estamos en este escenario? aunque nos devuelvan esa plata no la podemos meter en la corriente presupuestaria y no la podemos gastar entonces ahí ocupamos alguna medida para poder nosotros meter ese dinero en el presupuesto también como mencionaba Fernando la regla fiscal establece un 1,96% de crecimiento el próximo año ¿qué pasa si la inflación es un 2 o un 3%? no puede crecer el FES porque no se va a poder presupuestar ¿verdad? ¿por qué? porque la regla fiscal lo limita pero tenemos otra regla adicional que es la que mencionó Fernando el decreto 42.798 que limita las transferencias de gasto corriente y el crecimiento máximo anual en el próximo que tiene el 0,5% anual es decir la regla fiscal establece un 1,96% de crecimiento pero ese decreto dice 0,5% ¿no aplica las universidades directamente? no pero indirectamente sí porque nosotros recibimos la transferencia del MEP y al MEP sí le va a aplicar el decreto del límite de transferencias corrientes entonces lo máximo que van a poder transferirnos el MEP es un incremento de 0,5% sobre un FES recortado porque si es el FES total no lo vamos a poder ni siquiera presupuestar entonces eso es muy grave para lo que está sucediendo en este año en cómo negociar y cómo poder ejecutar esos recursos que nos den 35 mil millones de 2020 y 27 mil millones de 2021 incluso hay 10 mil millones de 2019 que fueron recortados ¿verdad? para el presupuesto de las universidades ahora ¿y los ingresos propios? ¿qué pasa si las universidades obtienen más recursos por venta de servicios o convenios de cooperación? la respuesta es si está en el techo la regla fiscal no podrá aceptar ni un solo recurso ¿por qué? porque no lo podemos presupuestar o tal vez los puede aceptar pero no los puede gastar entonces ahí es otra afectación porque ya ni siquiera para inversión ¿verdad? tendríamos que tener una restricción mucho más importante los ahorros que se generan en una partida en el año X por contención del gasto que redunden en una menor ejecución del gasto afectará el techo de la ejecución del presupuesto el año entrante y de los demás lo que le mencionaba entre más baja sea la ejecución este año tanto en gasto corriente como en inversión la posibilidad de ejecutar el próximo año es menor y sabemos que estamos nuevamente tomando medidas por el tema de la pandemia que significará una reducción en la ejecución de muchas partidas y eso posiblemente dará el traste con una posibilidad del próximo año de presupuestar menores recursos ahora bien ¿qué pasa si este año tomo medidas de contención por ejemplo en reducir costos laborales bueno reduzco costos laborales en 3 mil millones de colones como no los gasté me va a reducir el techo fiscal del año entrante entonces esos 3 mil millones que le reduje ya no los voy a dedicar a becas porque becas también es gasto corriente entonces no lo voy a poder meter en el presupuesto del año entrante o los puedo meter pero no los puedo gastar porque la regla fiscal me va a decir que depende de lo que yo gaste este año el próximo año no los voy a poder o el techo va a estar establecido con lo que gasté este año ¿verdad? entonces esto hace imposible generar un sistema de eficiencia que nos permita a nosotros redireccionar recursos en los próximos años porque si no lo que tendría que hacer es automáticamente reducir este año pero gastarlo en otra cosa para aumentar el gasto corriente y sabemos que a nivel de instituciones públicas es muy complicado entramos a un proceso de compras por SICOP que es sumamente lento y complejo la ejecución del presupuesto y esto tendrá implicaciones importantes el próximo año como decía Fernando la peor ocurrencia que pudo haber es aplicar la regla fiscal en ejecución todavía en en formulación se va conteniendo el gasto y podemos un poco salir adelante pero en ejecución eso es una medida este totalmente este negativa que lo que significará es reducir el tamaño del Estado en instituciones públicas y la cantidad de oficios que de servicios que nosotros brindamos entonces el presupuesto y la ejecución de los recursos durante 2021 han resultado afectados por la reducción del FES ¿verdad? por esa postergación de recursos por la situación de emergencia y resulta que se toma de base para el cálculo del gasto total y el gasto corriente de los próximos años ahora bien entonces nosotros nos preguntamos que es lo que decía Fernando estar en nuestros zapatos es complejo conforme nosotros vamos aumentando la actividad de las instituciones retomando el 100% no lo podemos hacer porque el retomar el 100% significará más gastos de operación volver a tener un poco más de gastos en servicios públicos tener más gastos en combustibles en giras en actividades de docencia ¿verdad? pero no los podemos no los podemos realizar la única forma de aumentar esos gastos el próximo año es reducir otros ¿y cuáles otros nos quedan? lo que nos queda es planilla o inversión entonces esta situación nos pone en una coyuntura donde estamos tan amarrados ¿verdad? que nos va a imposibilitar el desarrollo de actividades el próximo año como mencionaba para 2022 se aplicará tanto para gasto corriente como gasto de inversión también al estar aplicada la regla fiscal más fuerte los salarios no se podrán ajustar lo que mencionaba si la deuda PIP se mantiene por encima al 60% por 10-15 años la regla fiscal dice que no podemos ajustar los salarios por 10-15 años imagínense el poder adquisitivo que se perdería en los salarios del sector público esto significará ir reduciendo poco a poco el tamaño del Estado menos instituciones menos servicios y una afectación tan fuerte que va a haber sobre el sistema de educación y la inversión que tendrá consecuencias muy negativas tanto en el corto mediano y largo plazo recordemos que el desarrollo de un país y los instrumentos de desarrollo de un país son la educación y la inversión y estamos afectando significativamente estos dos rubros entonces podemos esperar que el desarrollo del país para los próximos años más bien sea un retroceso ya se ha advertido esta crisis ha reducido el PIB per cápita a nivel mundial y hemos tenido un retroceso de casi 10 años ¿verdad? y con estas políticas y esta restricción tan significativa en estos dos rubros claves para el desarrollo de un país tendremos una afectación y que las futuras generaciones son las que nos los van a este digamos a achacar ¿verdad? porque es las decisiones que se tomen ahora lo que va a afectar para los próximos años entonces esta es la presentación que les traje y les agradezco entonces el espacio y cualquier duda con mucho gusto muchas gracias Roxana excelente presentación les regalé unos minutitos más para que para que concluyera porque está excelente y generó una una interacción de ideas y de preguntas en el en la plataforma muy interesantes voy a ver cómo organizo estos comentarios para hacérselos llegar en primer lugar bueno ante las la 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 exposición de ustedes Alberto Cortés dice excelente exposición y dice bueno es necesario entonces modificar la ruta económica y política por la que por la que vamos esta ruta yo digo bueno es una cruda realidad lo que nos están exponiendo ustedes es una cruda realidad la que nos expone Roxana y no quisiéramos otra década perdida ni siquiera en educación ¿verdad? hay una pregunta para Fernando en medios ha circulado que Hacienda no aplicará el decreto a Conare ¿qué opina Fernando? y bueno a Roxana se han analizado consecuencias conales contenidas en la ley 9635 para los jerarcas que violen la regla fiscal entonces te planteo eso y también un poco sobre lo que están preguntando en el chat de qué podemos hacer digamos como sociedad civil como universidad para presionar a un cambio de aplicación ¿cuál es la ruta como para presionar hacia un cambio de la aplicación? por el momento esa es para Fernando sí un minutito para agregar algo que Roxana me dio luz con la representación que acaba de ser muy buena por cierto aunque muy cruda pero yo creo que es la representación de la realidad hay otro problema en la regla la regla no considera los gastos interanuales la inversión es uno de ellos y por la forma en la que lo estaba explicando Roxana queda clarísimo que el problema es que si nosotros por ejemplo empezamos un proceso de contratación para un proyecto de inversión la ampliación de alguna sede o la construcción de aulas o instalaciones laboratorios lo que sea y ese proceso se lleva más de un año para poder iniciar y requiere además un financiamiento por más tiempo y la regla inmediatamente lo captura y lo deja pensados o sea que casi que vamos a tener que arrancar el 2 de enero todos los años decidiendo qué vamos a invertir y acelerando procesos para tenerlo más gastado todos los años y eso es por supuesto imposible de ser no me quiero ni imaginar además qué va a pasar si tuviéramos una emergencia en alguna en alguna digamos en alguno de los campos o en alguna sede regional y tuvimos que hacer alguna construcción digamos rápido algún proceso de esos esas son cosas que la regla no incluye bueno este yo creo que la limita vamos a refrescarme perdón cuál era la pregunta del el decreto el decreto el decreto sí el decreto que no aplicaría a CONAR vamos a ver yo creo yo sigo insistiendo que sí aplica por lo que Roxana ya explicó o sea no nos no le aplica a las universidades en cuanto a la ejecución de su gasto el decreto está dirigido a restringir las transferencias que el gobierno hace transferencias del caso del FES que surge desde el Ministerio de Educación en términos de formulación y gestión del presupuesto el FES es una transferencia que está contenida en el presupuesto del Ministerio de Educación ok entonces cuando el decreto dice se le aplica al gobierno central se aplica entonces sobre la ejecución de los recursos que tiene que hacer desde el gobierno central y el Ministerio de Educación no solo hace transferencias al FES hace otras transferencias incluyendo las transferencias al IMAS para el financiamiento de algunos programas sociales como por ejemplo los recursos de Avancemos entonces claro entra en todo ese paquete entra en todo ese paquete y ahí empieza la competencia porque entonces para que el MED pueda darle un poquito más de plata a las universidades va a tener que quitársela otras transferencias y además también se ve el tema global si el gobierno quiere que el MED ejecute más plata otras transferencias que salen por ejemplo el Ministerio de Salud a la caja o que salen del Ministerio de Trabajo para FODESAF quedarían limitadas y esto empieza a generar esa competencia entre los recursos del FES con el gasto social o el financiamiento de las pensiones con cambio del presupuesto con respecto al FES o con respecto al gasto social entonces si nos va a afectar yo sigo insistiendo que si nos va a afectar es mejor prepararse para ese escenario pero además aunque no nos afectase ya quedó muy claro con la presentación de Roxana que en la ejecución del gasto igual hay limitaciones y muy serias entonces tampoco tiremos campanas al vuelo si alguien nos dice el decreto no les afecta si nos pueden dar un poco más de plata de este lado ya no lo voy a poder gastar entonces quedo atrapado en la misma dinámica o sea el decreto es una pieza de la ejecución de la regla fiscal o sea no está totalmente exceptuada de eso hay que verlo de una manera global y en ese sentido aunque el decreto no se aplique igual seguimos cayendo en las restricciones de la regla yo creo que un ejercicio tan claro como el que hizo Roxana si nosotros pudiésemos presentarlo y ponerle en perspectiva a las autoridades de este país no solamente las del gobierno central sino en la asamblea y a los actores políticos que empiezan a surgir como o que van a empezar a surgir como candidatos de los distintos partidos las implicaciones que esto va a tener en este caso solamente desde las universidades y la capacidad de responder a las demandas del público vamos a tener un espacio para decir miren nos vamos a asfixiar la regla lo que se está convirtiendo es un mecanismo para ahorcar el presupuesto pero eso no es inocuo tiene consecuencias en materia de servicios públicos y esta situación puede pasar en otros ámbitos yo creo que por ejemplo en materia de gasto social todavía no hemos hecho este ejercicio ya no es la ejecución propiamente de las finanzas universitarias pero que pasa por ejemplo con las demandas sociales crecientes que vienen como consecuencia de la crisis de la crisis por la pandemia y la capacidad financiera de los gobiernos para atenderla o la inversión la necesidad de inversión que tengamos ya van a quedar sujetas en el país a esto entonces como bien señalaba Roxana tenemos dos movilizadores sociales importantes y económicos como la educación y la inversión atrapados en esta dinámica de la regla y yo creo que la clase política necesita ver la regla en perspectiva no es un elemento meramente de contabilidad fiscal no tiene consecuencias macroeconómicas y sociales importantes muchas gracias Fernando con esa participación contestaste algunas de las dudas y las inquietudes sobre qué tenemos que hacer para pedirle al gobierno la no aplicación de la regla sin embargo a Roxana bueno quisiera hacerle un comentario también que nos que nos plantean aquí Erika Enchus dice que nos metieron en una camisa de fuerza a las universidades y sobre todo la educación verdad tan esencial para el desarrollo de un país y les preguntan otra persona si las autoridades universitarias que a las autoridades Giovanni Vega creo que es Giovanni Vega dice que sí que a las autoridades universitarias les corresponde recortar gastos innecesarios y ser más eficientes yo creo que aquí con el ejercicio que Roxana nos acaba de hacer y tal vez le doy la palabra como para que aclare a las personas que que están solicitando digamos que las universidades sean más eficientes en sus gastos que ese no es el problema verdad el problema es la ejecución como Roxana ampliamente nos ha explicado y también preguntan si desde las autoridades de las universidades se han realizado gestiones con el gobierno para que no se aplique para que se aplique la cláusula de escape en estos momentos de crisis económica o por lo menos que no se les aplique a las universidades sobre todo cuando en Europa se ha digamos pausado la aplicación de la regla fiscal temporalmente si claro este bueno coincido totalmente tenemos una camisa de fuerza que es lo que hemos venido enfrentando este tiempo verdad y el problema es que o cumplimos o cumplimos el año pasado las universidades se tomaron la decisión al inicio de no enviar los presupuestos a la STAP verdad la autoridad presupuestaria para verificación de cumplimiento de regla fiscal y nos archivaron el presupuesto verdad en 2020 el presupuesto inicial eso tuvo implicaciones que las estamos enfrentando 2021 porque iniciamos 2020 con un presupuesto archivado con un presupuesto más bajo que el de 2019 verdad y eso tuvo implicaciones sobre el cálculo de la regla fiscal como se los enseñé hace un momento entonces el no hacerlo no es opción verdad ahorita mientras nosotros tengamos que cumplir la regla tenemos que cumplirla el problema es que hemos tomado y todas las universidades estamos tomando medidas importantes de contención del gasto pero muchas medidas que hay de gasto en contención responden a una situación de crisis verdad una situación de pandemia o una situación donde nunca había vivido verdad al menos que se tenga que nosotros tengamos una experiencia verdad de confinamiento donde y la no presencialidad verdad tanto en docencia como en actividades de investigación extensión y en actividades de administración pues esto hace que muchos gastos se hayan reducido pero va a ser necesario incrementarlos en el momento en que volvamos al 100% a la presencialidad ya algunas instituciones se están pensando bueno no vamos a poder volver al 100% a la presencialidad porque no damos abasto no podemos hacer frente a ese gasto verdad y en realidad se están tomando muchas medidas de contención del gasto pero cada medida de contención del gasto nos castiga para el año siguiente entonces eso sí es súper complejo por eso mencionaba la aplicación de la regla fiscal en el proceso de ejecución no es una medida ni el objetivo que se buscaba con la regla fiscal de contener el crecimiento del gasto el aplicarla en ejecución es una medida para reducir el tamaño del estado eso es el objetivo que tiene y el pleito verdad que tuvo el año pasado que el ministerio de hacienda decía no apliquemos la regla fiscal en formulación y la contraloría se ciñó en que fuera sobre ejecución yo creo que eso también es es cambiable verdad porque porque no está en la ley en la ley 9735 no está establecido o a través de los diputados y diputadas que podamos hacer una interpretación también de esta ley en cómo aplicarla porque como vemos no solamente es afectar a las instituciones o las universidades públicas sino es toda la institucionalidad que tenemos en el país entonces sí es importante hacer conciencia sobre esto verdad y que no es que no querramos atender las disposiciones en cuanto a condición del gasto sino que es inmanejable y para el próximo año va a ser peor y estamos arriesgando compromisos verdad lo que mencionaba qué pasa si ya tenemos un contrato adjudicado y si tenemos que pagar esa obra y tenemos la plata y no la podemos pagar nos van a hacer algún levantamiento de la regla pues no preguntaban que si se puede levantar la regla bueno hay una posibilidad que establece el reglamento del título 4 de la ley 9635 que es que yo puedo solicitar levantamiento de la regla solamente para atender cuestiones directamente por emergencia es verdad en el caso de la UCR el año pasado lo solicitó por ejemplo que se incrementen gastos muy específicos y temporales para atender un monto extra que que se yo para atender conectividad verdad de los estudiantes que solamente por ese año pero ya para el siguiente año no se puede dar o sea la regla fiscal la podría levantar y específicamente un rubro para ese fin específico habría que pedirle autorización a la Comisión Nacional de Emergencias mediante un proceso pero eso es la única forma ya los demás gastos no hay forma de meterlos dentro de ese levantamiento de la regla y Hacienda ha sido muy claro en que no va a levantar la regla fiscal aplicando el tema de la reducción en el crecimiento de la economía sí muchas gracias Roxana no solamente se nos está conteniendo el gasto sino hay implicaciones en la calidad nos ha quedado claro el día de hoy con la explicación suya y la explicación de Fernando y de Sofía a quienes agradecemos se tuvieron que retirar antes de la finalización del del seminario del foro perdón por asuntos laborales pero les agradecemos desde ya la participación y la participación a todos ustedes allá detrás de la a través de la plataforma de la rectoría en YouTube es un escenario como decíamos repito para cerrar crudo Roxana que ustedes nos han externado el día de hoy creo que tenemos como universidades y como ciudadanos y ciudadanas de este país verdad que levantar nuestra voz para cambiar la ruta en caso de que se pueda plantear las soluciones creo que estos espacios deberán ser más constantes son espacios de reflexión muy importantes en donde también se nos se nos da la oportunidad de plantear respuestas concretas y hacer peticiones incidencia presión al gobierno verdad creo que como universidades públicas tenemos no solo el derecho sino la obligación de alzar nuestra voz y en ese sentido pues yo haría un llamado a los diferentes a las diferentes personas organizaciones de las universidades verdad que estudiemos bien el tema que analicemos los datos así como la excelente presentación que nos ha hecho Roxana al día de hoy con datos en los diferentes ejemplos que se nos puedan presentar en el día a día yo le agradezco a usted Roxana que bueno en su usted está aquí hasta el final verdad en su representación a Fernando y a Sofía por habernos acompañado a todos ustedes esperamos que nos acompañen en un próximo momento y sigamos en la reflexión y sigamos en el análisis de los datos de la realidad nacional que tengan buenos días muchas gracias Roxana muchas gracias buenos días gracias